Si tú pudiste conocer lo que fue una vez, ver en dónde comencé y entonces comprender que un milagro de amor y vida alcanzó y lo que ahora soy es por la gracia del Señor. Solo por gracia salvo soy y lugar es justo por mi pago. Soy completamente libre por la vida que el Señor. He sido amado y perdonado. Solo por gracia salvo soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 que me dio he sido amado y perdonado solo por gracia salvo solo salvo solo